El Parque de los Príncipes El Parque de los Príncipes Muy buena atajada En pantalla señoras y señores Tienen a los once que hoy Defienden la camisita del Barcelona Darstegen bajo palos Abajo Ronald Araujo Trabajará junto a Christensen En la defensa Pedri saldrá con De Jong en el centro del campo En el ataque Tito Robert Lewandowski Ahí lo tienen El ejemplo de fútbol La asociación No puede mantener el balón el PSG Gran jugada Queda en posición inmejorable Hay posibilidad Ahí está Y abre el marcador 1-0 Sigue el partido Y el Paris Saint Germain Buscará ahora empatarlo Y está por el empate Llega bien para tapar Ahí está Messi Se viene ahí el jugador Ahí está Y mirámoslo más Ahí cerca de haber recibido el gol Vienen y lo empatan otra vez Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Mbappé Messi que controla la pelota Lo empezamos a evitar Salvador a manos del arquero Pelota que va al área con ganas Frenkie de Jong Atuma Rafinha Esta es la del Paris Saint Germain Tito Lewandowski Ousmane Dembélé controla Qué manera de regalar la pelota Jordi Alba Se le quedaron bien No nada más a esa pelota Que ha metido Lewandowski Aquí con este lo gana Y está Gol Una vez más Se pone arriba en el marcador Así están las cosas Señoras y señores Dos a uno A Pina se le ve el balón Pero es buena entrada Dembélé Este es bueno para el Barcelona Una ocasión de atacar por los aires Desde el córner El tiro destina Lo juegan ahí nomás Frenkie de Jong Fácil el disparo Ya saben Le llegó como un peluchito Neymar Mbappé recibe Cuanta elegancia Para despojar al rival Para despojar al rival De la pelota Tiene una gran oportunidad Y es así como ha terminado El peligro en ataque Para este equipo A continuación Lo que se viene En esta película Es un tiro libre Para el Paris Saint Germain Leo Messi Que buena acción Ahí está Messi Levan Mbappé recibe Y recibe Señores El Barcelona Escuchen bien Ha jugado muy poquito Con la pelota en los pies Y vaya que hicieron daño Teniendo menos la pelota Han tenido la capacidad De hacer daño Y en el momento van a ganar Gran presión en el ataque Ojo Presnel Kimpembe Logra recuperar muy bien El balón Grande nena Qué buen post se metió Ocasión del empate ¡Gol de Messi! ¡Gol de Messi! ¡Maravilloso! ¡Imparable! El movimiento de Neymar Es impresionante Deja al defensor parado Para darle la pelota Y esta jugada Continúa Con la pelota En poder de Messi Y eso quiere decir Que Cualquier presión Que se ejerza sobre él Se la va a sacar de adelante Por eso te digo Que fíjate Qué jugada que hace Y cómo la termina Con un gol Espectacular Se le fueron los recursos Y se le fue la pelota también Han recuperado bien Y en zona de peligro Le han entregado 60 segundos más Al partido Ahí la tiene Jordi Alba Robert Lewandowski Recibiéndola Y no No va a pasar nada Con esto Ha sonado el silbato Se termina el primer tiempo Volvemos al parque de los príncipes Comenzamos la segunda parte Hoy con Pedri Tremenda la entrega de Dembélé Bajo las pelotas Bajo las pelotas Le quedan No es fácil Ahí está Colón ¿Qué hizo este muchacho? Prestó todos los montones Le salió una joya 3 a 2 en la pizarra Vaya Vaya festival de gol Logra frenar el ataque Le levantó Le levantó Aguanta bien el remate Pero sigue el juego La pelota Esto se ha terminado acá Parece Lionel Andrés Messí Muy fuerte abajo Esto debería ser tarjeta Y la jueza que saca tarjeta amarilla Y no era para menos Ahí está Kraft Hakimi Hay opciones de contra No había nadie presionándolo Se le fue la pelota nada más Intercepta del balón Mbappé Mbappé D'Arstegen lo salva La verdad que se la jugó Y ganó Y esta afición Tira para adelante Y el equipo Tiene que empatar Ousmane Dembélé Avanza bien en el ataque Pero la estrategia defensiva Neutraliza el ataque Renato Sánchez Balón que queda en la mitad de la cancha Atento que se viene el contraataque Ahí la lleva Neymar Acá llega la igualdad Se viene ¡Gol! ¡Gol! ¡Amaneció! Con el pie derecho se ha levantado Te digo una cosa Perdón Yo veía que no tenía posibilidades ninguna Pero se supo desmarcar Se sacó la presión de encima Este es un partido para guardar en el recuerdo Y un gol majestuoso ¡Aquí con este lo ganan! Alejándola del arco Estén por tiro Berratti Se viene Quimpenbe Marquinhos Ajraf Ahí está Berratti Presnel Quimpenbe Renato Sánchez Acá está Leo Messi Renato Sánchez Le han prohibido pasar no más Ambicioso el pase Tito Lewandowski ¡Qué bárbaro! Cortando el ataque peligroso Nuno Méndez La tiene Nuno Méndez Mbappé En 20 minutos Se termina todo Han marcado ventaja Sigue el Paris Saint Germain Es así como se juega el fútbol Bien jugado Uno se la pasa al otro No es mucha ciencia ¡Ojo! Que se puede venir la contra Se le terminó la posición a Pedrillo Mbappé Ahí está Berratti ¡Qué gran servicio! Ahí está Akraf Hakimi Si lo hace se pone de arriba Viene Interstegen Y esto continúa Marco Berratti A ver cómo le pega el Renato Y ahí está Cambia rápido de posición Y miralo cómo van Lo detienen Esta pelota viene acompañada De un tanque de oxígeno Y tranquilidad Error desde la portería Error desde la portería No más Berratti Akraf Hakimi con el balón Berratti El Paris Saint Germain Tiene la pelota Y Oco que acá puede pasar algo Era bueno el ataque Eso quedó claro Pero el rival hizo Lo que tenía que hacer Diez minutos Para que se termine el partido Ahí tiene la pelota ¿Y ahora qué puede hacer? Mbappé No la cuidaron Se le fue Ahí se viene Mano a mano Con el arquero ¡Ojo! Esto lo grito Esto lo grito Esto lo grito Se va la pelota Pelota por el fondo Nos vamos al córner Esta puede ser La última jugada Del partido Córner peligroso Frenan la jugada Ahí nomás Le dan la línea De la ventaja Al Paris Saint Germain Pero sonó el silbato Detuvo el juego Tiro libre Se viene el Paris Saint Germain Y capaz lo gana Así se juega el fútbol Toque tras toque No hay duda Que hubo falta Y tiro libre Para el rival del Barça Clarísima oportunidad Clarísima oportunidad Marito Y esto lo veo adentro Te voy a decir El Barça Pierde la pelota Atento que se viene Mira eso Qué buena defensa Tremendo ese pase Puede terminar En algo bueno esto Remate Con esto se están poniendo Adelante en el marcador La pizarra le favorece Lo fueron a buscar Lo están logrando La verdad Que nadie se lo puede creer Fernando La defensa No va a poder dormir Encaja un gol Justo cuando Ya no queda tiempo Para dar la vuelta Vamos a ver Del nuevo Por favor Señor director Este contragolpe Que dio un resultado Se termina el partido Victoria de Barça Hay que sacarse el sombrero Porque vimos Dos equipos Que trabajan Muy bien Pero El ganador Saca Esa diferencia Por un gol Vaya partido Que ha jugado Este muchacho Hoy ha salido Como el chico De la portada Definitivamente Un encuentro memorable Y lo bien Que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó Gran jugada Que de imposición T лесos Tres 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 Gracias por ver el video.